Tendencias En las tendencias en redes sociales ha llegado el nuevo juego de Epic Games, LEGO Fortnite. Como parte de las novedades de la franquicia del Battle Royale, esta versión estará disponible dentro del mismo juego. Lo único que debes hacer es descargar o actualizar Fortnite en tu ordenador. Una vez que lo has descargado dentro del juego, debería aparecer la opción de abrir LEGO Fortnite. Cliqueando en ella te aparecerá un menú muy parecido al del juego. De esta forma entrarás en el mundo de LEGO Fortnite, creado con piezas de LEGO en su mayoría, pero con cierta estética como el del Battle Royale. Con esto empezará tu aventura en el juego de supervivencia. La aclamada serie de televisión The Last of Us no solo cuenta ya con la confirmación de su segunda temporada, sino que ahora Craig Masin, director de un par de episodios, escritor, productor y showrunner de la serie, dio a conocer la fecha en que iniciará su emisión. La serie basada en el popular videojuego exclusivo de PlayStation, donde aborda la vida de Joel y Ellie, dos sobrevivientes de una crisis humanitaria causada por hongos cordyceps que los convierte en zombies. La serie ha recibido 24 nominaciones a los premios Emmy, siendo la segunda producción más nominada, tan solo por debajo de su section. La segunda temporada llegará a HBO el 12 de febrero del 2025. Luisito Comunica se volvió tendencia en redes sociales tras perder dos dientes en pleno en vivo. El influencer causó revuelo al mostrarse con la encía sangrada mientras se encontraba platicando sobre su segundo libro. Fue a primera hora de la mañana que el youtuber mexicano inició una transmisión en su cuenta de Instagram para conversar con sus más de 33.55 millones de seguidores. De pronto fue interrumpido por un sabor a hierro y un dolor en la parte superior de la boca. De inmediato, y sin desconectar el video en vivo, corrió al baño para darse cuenta que aparentemente se le había caído un diente. Por supuesto, reaccionó con sorpresa y avisó a los espectadores lo que le había pasado. Segundos después, otro diente se le cayó. Luisito reaccionó a su sado y terminó la transmisión. Tendencias